Dos fenómenos astronómicos ocurrirán en abril de 2024 y podrían ser apreciados desde algunos puntos de México, Estados Unidos y Canadá. Se trata del paso del cometa Diablo y un eclipse solar. Conforme pasan los días, la expectativa de que se puedan apreciar juntos en el cielo ha crecido, pues se espera que la obscuridad paulatina provocada por el encuentro entre la luna y el sol deje a simple vista el brillo del cuerpo celeste. Sin embargo, hay algunas dudas al respecto. ¿De qué dependería? El cometa 12P Pons Brooks se encuentra cada vez más cerca de la Tierra. No obstante, por ahora es invisible para quienes miran el cielo sin ayuda de un telescopio o binoculares. Los cálculos realizados por expertos señalan que el punto más cercano al sol será en abril, por lo que se espera que este sea el mes en el que el brillo del cometa aumente 40 veces, incrementando las posibilidades de que se pueda apreciar a simple vista. Además, existen otros factores que podrían determinar la posibilidad de observar este fenómeno junto con el eclipse del 8 de abril. El cometa ha comenzado una etapa altamente explosiva desde mediados de 2023, y es que este cuerpo celeste es criovolcánico, lo que significa que ocasionalmente entra en erupción cuando la radiación del sol queda más cerca de la superficie alada. Esto permite que desde su interior se dispare una combinación de hielo y gas, conocido como criomagma. Las erupciones potencializan el brillo del cometa aún más de lo normal. De hecho, según los registros que existen, en uno de estos eventos, el brillo del cometa aumentó más de 100 veces. Se prevé que conforme se acerque más al sol, estas explosiones se hagan más frecuentes, según señala el medio Life Science. Aún con este panorama, algunos mantienen a raya sus expectativas. Por ejemplo, el astrofotógrafo australiano Michael Yeager señaló a Warpsychic.com, un portal multimedia de ciencia que se mantiene escéptico de la posibilidad de que el cometa sea visible a simple vista, incluso con una gran explosión. Se prevé que el cometa se ubique en su posición más cercana al sol hasta el 21 de abril, es decir, casi dos semanas después del eclipse. Por otro lado, el 2 de junio será el día en el que el cometa se ubique más cerca de la Tierra, por lo que estas son las fechas en las que se podría apreciar mejor. Cabe señalar que la visibilidad del cometa durante el eclipse también dependerá de las condiciones climáticas. ¿Dónde se ubicará el cometa durante el eclipse? Space Weather aconseja que para la observación del cometa hay que estar atentos a otros planetas que serán visibles en el cielo el 8 de abril, y es que ese día Venus y Júpiter brillarán en lo alto del firmamento. Venus lucirá especialmente brillante, e incluso se podrá apreciar antes de que comience la totalidad. Por su parte, Júpiter, que se ubica a 300 grados del Sol, aparecerá durante la totalidad. Es este último cuerpo celeste el que se puede tomar como referencia para ubicar el cometa 12P, ya que estará muy cerca. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado. ¡Gracias!